muy buenas a todos aquí andrés y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en battlefield 4 y es un vídeo de fondo un vídeo que bueno está bastante bien pero bueno sólo para poner aquí un comentario no no es para dejar aquí un comentario bastante importante bueno hace tiempo que no subo vídeos eso ya lo he dicho muchas veces y la verdad es que no tenía motivación antes y la verdad es que no tenía antes ganas he tenido que encontrar la motivación dejar de grabar durante un tiempo para tener ganas estuve en otro canal pero en el otro canal puede subir nada más tres vídeos 4 y la verdad es que se me quitaron las ganas y porque últimamente no tenía ganas de subir la verdad estaba ya entre los estudios y todo es que no tenía ganas de subir jugaba pero no se me daba me daba cosas de la capturadora y todo eso y bueno verdad es que he venido de vacaciones estaba pensando y digo y si si vuelvo a a esto a si vuelvo a grabar vídeos y bueno he puesto a grabar vídeos este es el primero y la verdad es que ya tengo unos cuantos grabados y bueno eso que ya vuelvo al canal el viejo bueno el canal viejo de bay andresito 16 antes estaba en andresito 16 y vuelvo al canal nuevo la verdad es que con muchas ganas con nuevos juegos como por ejemplo el baile 4 como ya ya va a salir nuevo pero bueno yo yo juego a este y también con con mucha ilusión de seguir en esto de youtube y seguir mejorando día a día gracias a vosotros a ver si sin esta aventura pues venís conmigo y y os entretengo y os hago pasar un buen rato que es lo que lo más importante lo demás pues es un secundario todos los demás aquí veis como reanimo bastante la verdad es que me caracterizo por reanimar lo que la gente no hace ahí creo que me matan podría reanimar a uno la verdad es que sí o si ahí está y bueno pues eso también el contenido del canal pues va a ser más o menos el mismo pero con diferentes juegos va a ser algo de risa pero luego también tengo ahí series por ejemplo ya empezó la del tour de francia que me comprado el tour de francia y bueno pues la de tour de francia también tengo ahí el fórmula 1 2012 pero que bueno que es muy viejo y tampoco voy a subir nada y también tengo el pez 2014 que os hubiera algún que otro vídeo para daros información del pez 2015 un juego que me va a pillar que promete mucho este año también tengo el black ops 2 que es un juego que me gusta es el Call of Duty que más me gusta yo creo este y el black ops 1 y el más para 2 son los que los de toda la vida los que más me gustan también el cual más no sé es que tengo bastante juegos el el gran theft auto que juego bastante y digo en algún juego más así subir un vídeo variado lo que sí que haré es subir la serie saber tu referencia como os he dicho y cuando tenga el pez 2015 que el próximo vídeo que suba será del 2014 dando información o ya subiré y daré bastantes series también subiré la demo del 2015 que sale sale el 17 de septiembre que ya lo diré todo en el otro vídeo y bueno es una partida bueno también subiré los retos también no sé un roto gol o así no sé que ya veré porque del de guerra así tampoco me estoy pillando ya mucho estoy pillando los battlefields que son los que más me gustan y los call of duty lo estoy dejando de banda es normal también un juego más real pues tira más el call of duty tampoco me tira tanto ya es un juego ya no sé un juego más arcade este me gusta más este ahora y bueno ya se sabe tú ves el vídeo y la destrucción que hay las armas a mí me gustan más la movilidad del jugador hombre tiene mucho que desear pero de buena como mató uno desde lejos y bueno también los juegos que me va a pillar tengo en mente el battlefield hardline que sale en enero del año que viene que sí que ya lo tengo previsto y él se llama el 2015 y no sé si caer alguno más pero con esos dos yo creo que ya va a que chuta y para subir series vídeos y todo eso y bueno no sé qué más comentar que estoy bastante ilusionado ahora después de este subir grabaré más vídeos no lo subiré todo seguido subiré cada dos días o cada tres depende ahora estoy en vacaciones y hasta hoy es día 4 lo que estoy comentando y grabando esto no sé si lo subiré hoy mismo día 4 pero lo que sí que haré es que que lo subiré cada dos o tres días cuando vea que yo que va subiendo un poco las visitas porque hace tiempo que no que no me meto en el canal yo no sé cuántos suscriptores tengo lo dejé en 200 y pico no sé si seguirá por ahí bueno no sé pero también ahora pues costará un poco más yo no sé costará atraer otra vez al al mismo público incluso a nuevo público pero bueno es una cosa que que lo hice mal yo lo sé que lo hice mal no me tenía que haber ido del otro canal pero bueno es cosas que se hacen y ahí veis la jugadita y buena pero me matan con la granada la verdad que es una partida bastante completa mato y luego también pues reanimo a gente y bastantes puntos y bueno eso lo he dicho que ahora el canal será más difícil más difícil atraer a la gente no a la youtube es un medio que ha subido en los últimos años un montón de gente y es normal y nos tenemos aparte de que hay gente hay suscriptores sin canales es normal eso pero también hay suscriptores con canales y también nos podemos ayudar entre nosotros yo no sé yo estoy buscando a gente para hacer vídeos con ellos pues yo tengo gente pero pero no se compromete a hacer vídeos juego con ellos pero no quieren hacer vídeos dicen que no le gusta no sé que yo estoy buscando gente para hacer vídeos si alguien me lo dice pues yo si tiene este juego o no sé otro juego pues podemos subir vídeos y bueno así nos ayudamos entre nosotros una ayuda mutua y bueno porque desde que no me conecto he perdido bastantes amigos en en youtube en la play no la play y los lo mantengo pero en youtube la verdad que he perdido bastantes amigos y es normal porque antes me conectaba sky casi todos los días y no sé hablar con ellos yo lo considero bastante normal esto joder como estoy aguantando no hay y bueno pues eso que que ya estoy de vuelta que veáis mi canal joder que lo veáis y que bueno que haré algún streaming que tengo el internet bastante bien ahora me lo no me lo he cambiado pero no sé que ahora lo hago por cable todo por el cable ethernet y me sale mucho más mucho mejor el internet y la verdad es que estoy bastante contento ahora con el internet antes me quejaba pero ya bueno ya no mira mira esa baja ahí al límite la verdad es que que está bastante bien esta baja vivo con la sar 21 un arma que me gusta bastante no se va casi nada como veis mira no se va nada me matan por detrás tengo una mala suerte que siempre me matan por atrás no sé cómo lo hacen esto como lo he grabado hace una hora pues ya más o menos me sé lo que lo que lo que hago y todo y bueno el battlefield 4 no me a ver me gusta pero no me ha llamado tanto como el battlefield 3 el battlefield 3 fue un bombazo es normal porque el battlefield 3 en la play 3 todo el mundo ya estaba ahí enganchado pero bueno este juego me ha gustado pero el otro estuvo mucho mejor para mí fue más impactante este también está bien pero bueno es normal yo creo que también que bueno este que con la secundaria que no pueda matarlo con la G18 malísima ya vimos a punto de acabar el gameplay la verdad es que me hago aquí en la segunda parte del gameplay la primera no la hago muy bien pero en la segunda parte del gameplay la verdad es que me saco unas buenas bajas unas buenas rachillas ahí ahí veis que voy 21-11 y antes iba como 12-11 o algo así o 12-9 no me acuerdo la verdad es que me hago una segunda parte del gameplay muy bueno muy bueno y a mí me va a acabar espero que os haya gustado este vídeo que lo disfrutéis que habéis visto las bajas ahí madre mía estaba desatado nadie me podía parar y bueno ese creo que sí me para ah no se acaba aquí ya la partida creo sí y los chinos ganan a Estados Unidos muy falso pero bueno la verdad es que estoy disfrutando bastante porque me conecto aquí con dos amigos que nos ponemos los tres siempre y nos echamos las risas también jugamos al GTA bastante así puedo grabar y como veis estoy ahí al nivel 41-42 ya casi como veis que me he pegado ahí una bicadilla buena y no he subido casi ningún vídeo y bueno nos vemos la próxima porque no me da tiempo adiós y 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